El amigo frailejón Ernesto Pérez sigue conquistando el corazón de los niños. En un colegio en Bucaramanga, los estudiantes prepararon una gran presentación con un mensaje medioambiental. La tarea consistía en dar un mensaje del cuidado del agua hoy día de los océanos. Ellas desde el principio supieron qué hacer. El personaje del momento los inspiró. Aprendieron las enseñanzas musicales del superhéroe ambiental de Colombia. El primer consejo para el frailejón es apague luces antes de dormir. No gastes agua si no es de consumir. Que cierres llaves y te haces cepillar. Y las basuras aprendas a reciclar. Que siempre plantas para tu hogar. Con material reciclado, se vistieron como el frailejón Ernesto Pérez. Con el único objetivo de recordar que el agua es la base de la vida. Y aunque Bucaramanga no queda en un páramo, 40 pequeñas frailejones de segundo grado del colegio Gabriela Mistral nacieron. Siembren arbolitos y más naturaleza para poder vivir más. Y el cuidado de la casa común del planeta es el cuidado de nuestros páramos con el frailejón. Con la pinta, la letra y la coreografía insisten en que los adultos cuiden el agua iniciando con el páramo de Santurbán, muy cerca de su ciudad.